Y atención al punto que ha conseguido en un campo dificilísimo el líder del Hércules que va a seguir arriba, el empate a uno entre Armería y Hércules con el primero de los goles iba a llegar obra de Ulloa, el pichichi de la categoría Un duelo de primera división el año pasado, ahora veremos el gol de Ulloa empezó marcando la Almería, pero empate al Hércules Ahí está ¿Qué es el centro? ¿Cómo la agarra ahí? Qué difícil, mira, mira ¡Uh! ¿Qué es Soriano? Pues se salta lo justo y abajo la pica Ulloa Y ahí el jugador de la Almería que hace la espaldiña Qué suerte, ¿verdad? Para que, eso es, que hace ese balón Carlos Calvo Luego otro rebote Cinco minutos más tarde Pero define fenomenal también, porque estaba bien plantado en la portería de Zeman y había adivinado la intención, pero define muy bien Que Carlos Calvo también iba a ser quien hiciese ese gran disparo Y este balón al palo, segunda jugada, Alexis Vidal